Música Todo el mundo decía, todo el mundo opinaba Y era medio raro, y que esto le apuntaba Pero yo platicando con el señor, él me apodre sufrir, él me sorprende Desde que le contaban lo comprensor, que quisiera una vuelta, que quisiera un sol Yo por curiosidad, le seguí preguntando, que pa' qué le gustaba, diga si me desmayo Yo le dije, le dije, es una locura, yo le creí, me dice, acabaron listos, lo voy a traer acá, pa' lo que le gustan ¿Y para qué le gustan? Si me das un beso, te lo digo Pa' maquillarlas, pa' peinarlas, conmiglas de casa, hacerle quise, para comarte, pa' echarle quise Tú qué pensabas, tú qué quise Pa' maquillarlas, pa' me tease Pa' maquillarlas, pa' je quería Pa' maquillarlas, pa' mourادlas de casa, dia mean, se me decimes Pa' maquillarlas de plata Todo el mundo decía, todo el mundo opinaba Que era medio raro, y que se le volteaba Que ni yo me canto, que ni yo En la hora de mujer me sorprendió Desde que le gustaba no comprendió Que existía pura guapa, que existía un todo